¿Qué tal amigos de Pichanaki? Reciban el saludo de tu amiga de siempre, la auténtica y original Villarita Liceya Nariko, la chinita del amor. Quiero comunicarles que muy pronto, muy pronto estaremos con ustedes por primera vez. No se dejen engañar, ni mucho menos se dejen sorprender por falsas imitaciones. Por primera y única vez estaremos muy pronto en la linda ciudad de Pichanaki. Ahí nos vemos. Te lo dice tu amiga de siempre, Villarita Liceya Nariko, la chinita del amor.